Hola a todos, yo soy Carolina y en este episodio quiero hablaros sobre la gratitud como herramienta para manifestar nuestros deseos. La gratitud es uno de los sentimientos más poderosos que podemos experimentar y cultivar en nuestras vidas. No solo nos brinda bienestar emocional, sino que también tiene el poder de transformar nuestra realidad, atrayendo aquello que deseamos y soñamos. Como dijo el gran filósofo y autor, Cicero, la gratitud no es solo la más grande de las virtudes, sino la madre de todas las demás. En este episodio, exploraremos juntos cómo utilizar la gratitud como una herramienta poderosa en la práctica de la ley de atracción y la manifestación de nuestros deseos. Descubriremos cómo nuestras palabras y pensamientos pueden influir en nuestra realidad y cómo la gratitud puede ser una de las claves para abrir las puertas de la abundancia y el éxito. Comencemos hablando sobre qué es la gratitud y por qué es tan importante. La gratitud es un sentimiento de aprecio y reconocimiento por las cosas, personas y situaciones que nos rodean. Es una emoción que nos conecta con lo positivo de nuestras vidas y nos permite enfocarnos en lo que realmente importa. Como dijo el autor Eckhart Tolle, la gratitud es el reconocimiento de la vida como un regalo y la conciencia de que siempre hay más que suficiente y que nunca se agota. La importancia de la gratitud radica en su capacidad para cambiar nuestra perspectiva, transformando la manera en que vemos y experimentamos el mundo. Al centrarnos en lo que estamos agradecidos, atraemos más de lo mismo a nuestras vidas, creando un círculo virtuoso de abundancia y bienestar. Como afirmó el autor y maestro espiritual Wayne Dayar, cuando cambias la forma en que ves las cosas, las cosas que ves cambian. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la gratitud como herramienta para manifestar nuestros deseos? La respuesta se encuentra en la ley de atracción, que establece que atraemos aquello en lo que nos enfocamos. Al cultivar la gratitud, nos enfocamos en lo positivo y por lo tanto, atraemos más de lo mismo a nuestras vidas. Una de las formas más efectivas de utilizar la gratitud en las manifestaciones a través de la práctica diaria del agradecimiento. Te invito a comenzar cada día expresando gratitud por al menos tres cosas en tu vida. Pueden ser grandes o pequeñas, pero lo importante es que sientas un verdadero aprecio por ellas. Esta práctica te ayudará a desarrollar el hábito de enfocarte en lo positivo y te permitirá comenzar cada día con una actitud de abundancia. Otra técnica poderosa es el uso de afirmaciones y visualizaciones en las que incorpores la gratitud. Por ejemplo, al afirmar, estoy agradecida por la abundancia que fluye hacia mí, estás enfocándote en la abundancia que deseas atraer y al mismo tiempo, cultivando un sentimiento de gratitud. Al visualizar tus deseos y sueños, imagina cómo te sentirías al experimentarlos y permite que la gratitud llene tu corazón. Para ilustrar la importancia de la gratitud en la manifestación, quiero compartir una anécdota del gran autor Neville Gadar. Él cuenta la historia de un hombre que deseaba tener un coche nuevo. Cada noche, antes de dormir, el hombre se imaginaba a sí mismo conduciendo su nuevo coche, sintiendo la emoción y la gratitud que experimentaría al tenerlo. Al hacer esto, ¿estaba utilizando la gratitud como herramienta para atraer su deseo a su realidad? Después de un tiempo, el hombre recibió una oferta inesperada de un amigo que le ofreció venderle su coche, casi nuevo, a un precio muy accesible. La gratitud y la visualización habían actuado juntas, permitiendo que su deseo se manifestara en su vida. Como ya sabes, y si no lo sabes, bueno, pues te lo cuento yo ahora, me apasiona escribir cuentos y historias. Por lo que, querido oyente, permíteme contarte una historia. Esta es una historia curiosa sobre el poder de la gratitud que involucra a la reconocida autora y conferencista, Louise Hay. ¿Esta historia ilustra el poder que la gratitud tiene para transformar nuestras vidas y cambiar nuestra realidad? Louise Hay, autora del bestseller Usted puede sanar su vida, tenía una práctica diaria de agradecimiento que consistía en expresar gratitud por todo lo que había en su vida, incluso por las cosas más pequeñas y cotidianas. Un día, ella comenzó a notar que el agua caliente de su casa se agotaba rápidamente, dejándola con duchas frías a menudo. A pesar de esta situación incómoda, en lugar de quejarse o enojarse, decidió practicar la gratitud. Cada vez que se encontraba en una ducha fría, en lugar de lamentarse, ella expresaba gratitud por tener agua disponible y por el hecho de que, aunque fría, el agua aún podía limpiarla y refrescarla. A lo largo de las semanas, continuó con esta práctica de gratitud sin importar cuánto tiempo durara el agua caliente. Un día, para su sorpresa, el problema del agua caliente simplemente desapareció. El agua caliente comenzó a durar mucho más tiempo y pudo disfrutar de duchas cálidas y reconfortantes una vez más. Aunque no había hecho ningún cambio en su hogar ni en su sistema de agua caliente, el problema se resolvió por sí solo. Ella atribuyó este cambio a su práctica constante de gratitud, incluso en circunstancias menos ideales. La anécdota de Louise Hay nos enseña que la gratitud tiene el poder de cambiar nuestra realidad, incluso en situaciones que podrían parecer insignificantes o molestas. Al enfocarse en lo positivo y agradecer incluso por los desafíos, pudo transformar su situación y alinear su energía con la solución al problema. Esta historia es un recordatorio de que la gratitud puede ser aplicada en cualquier situación, por pequeña o grande que sea, y que al practicarla constantemente, podemos cambiar nuestra perspectiva y atraer soluciones y cambios positivos a nuestras vidas. Así que la próxima vez que te encuentres enfrentando un desafío o una situación incómoda, recuerda la anécdota de Louise Hay y trata de encontrar algo por lo que estará agradecido en esa situación. Al hacerlo, estarás cultivando una actitud de gratitud y abriendo las puertas para que el universo responda de maneras sorprendentes e inesperadas. Además de estas técnicas, también puedes aprovechar el poder de la gratitud en tu vida diaria. Cuando enfrentes desafíos o dificultades, en lugar de centrarte en lo negativo, busca aquello por lo que puedes estar agradecido en esa situación. Al hacerlo, cambiarás tu enfoque y te permitirá ver oportunidades donde antes sólo veías problemas. Un ejercicio que te puede ayudar a desarrollar estabilidad es llevar un diario de gratitud. Cada noche, antes de dormir, escribe al menos tres cosas por las que estés agradecido ese día. Con el tiempo, te darás cuenta de cómo tu perspectiva sobre la vida cambia y cómo, al enfocarte en lo positivo, atraes más de lo mismo a tu realidad. La gratitud también puede ser una herramienta poderosa en nuestras relaciones con los demás. Al expresar gratitud a las personas en nuestras vidas, fortalecemos nuestros vínculos y atraemos relaciones más armoniosas y amorosas. Como dijo el autor y conferencista Zig Ziglar, la gratitud es el lenguaje del amor. Por último, quiero recordarte que la gratitud es una práctica y, como tal, requiere de compromiso y constancia para ver sus efectos en nuestras vidas. No te desanimes si al principio no ves resultados inmediatos. La clave es perseverar y mantener la fe en el proceso. Como dijo el autor y empresario Napoleón Gil, la fe es el eterno elixir que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. La gratitud es una herramienta poderosa que nos permite transformar nuestra realidad, atrayendo nuestros deseos y sueños a nuestras vidas. Al cultivar la gratitud en nuestra vida diaria, nos enfocamos en lo positivo y creamos un círculo virtuoso de abundancia y bienestar. A través de la práctica del agradecimiento, las afirmaciones y visualizaciones y el enfoque en nuestras relaciones, podemos utilizar la gratitud para manifestar todo lo que deseamos. Recuerda que la gratitud es un regalo que nos permite ver la vida con ojos de amor y aprecio y que al practicarla conscientemente, nos abrimos a la abundancia y la prosperidad que el universo tiene para ofrecernos. Así que te invito a comenzar hoy mismo a incorporar la gratitud en tu vida, agradeciendo cada bendición y oportunidad que se te presenta. Verás como poco a poco, tus sueños y deseos comienzan a manifestarse en tu realidad y tu vida se llena de amor, felicidad y éxito. Antes de despedirnos, quiero dejarte con una cita de la maravillosa autora y artista Julia Cameron, que resume perfectamente el poder de la gratitud en nuestras vidas. La gratitud, como la fe, es una práctica muscular. Cuanto más la practicamos, más fuerte se vuelve y más profundo es el sentimiento de que todo está en su lugar y todo está bien. Así que te animo a que adoptes la gratitud como una parte fundamental de tu vida y que la utilices como una herramienta para manifestar tus sueños, metas y deseos más anhelados. Y recuerda siempre que la gratitud es una fuerza poderosa, capaz de transformar no sólo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. Espero que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo hoy. Si me estás escuchando desde YouTube, te invito a que compartas tus experiencias con la gratitud y cómo ha influido en tu vida. Me encantaría leer tus historias y testimonios. Recuerda siempre que aunque no nos conozcamos, aquí hay un alma que te ama, un abrazo de tu amiga Carolina. No olvides suscribirte y compartir este episodio con tus amigos y seres queridos para que juntos podamos difundir el poder de la gratitud y la manifestación en nuestras vidas. Hasta el próximo episodio. Te deseo amor, luz y bendiciones infinitas. Gracias por escuchar. Te deseo amor, luz y bendiciones. Gracias por escuchar.